En este video conoceremos un poco más sobre la forma de vida del talentoso actor turco Taner Olme, pero para muchos mejor conocido como nuestro querido Dr. Ali Befa. Ahora que ya sabemos esto, comencemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. Para empezar y para orientarnos, podemos decir que el actor nació en el seno de una familia de clase media y es el menor de tres hermanos. Su madre se dedicaba al hogar y su padre al negocio de las carnes. Juntos lograron sacar mucho esfuerzo a la familia adelante. Este actor nació en 9 de agosto del año 1986 en la ciudad de Tunceli, Turquía, y es del signo zodiacal de Leo. Según el zodiaco, tiene una personalidad valiente y orgullosa, por lo que logra conquistar todo lo que se propone. Asimismo, el atrelo artístico está destinado al éxito, lo que corroborra con esta profesión que ha elegido. Actualmente, este actor tiene 35 años y mide aproximadamente entre 1,75 y 1,79 y pesa alrededor de 74 kilos. Y en su red social de Instagram, podemos decir que tiene más de 2.1 millones de seguidores. Y ahora sí, ya pasando al patrimonio del actor, podemos decir que ese disco que ganó alrededor de 30.000 liras turcas o en moneda estadounidense, lo que sería aproximadamente 2.500 y 5.000 dólares por semana con la serie de Doctor Milagro, novela que duró 64 capítulos de aproximadamente 2 horas cada uno. Estas ganancias, sumadas a sus antiguas participaciones y la de su esposa en otras novelas, le permitieron comprar una casa en Bagdad por 3 millones de liras turcas, o por su equivalente en dólar estadounidense, entre 250 y 350 mil dólares. De una vez que se casaron, se fueron juntos a vivir a su lujosa vivienda, y será S.S. Mincioglu la encargada de decorar el lugar según sus propios gustos. Y para poner en contexto, destacamos que el actor está en una relación con la también actriz turca S.S. Mincioglu, con quien coincidió en el rodaje de la serie del siglo magnífico Kosen, por allá en el año 2015, y aseguraron que el flechazo fue instantáneo. Y precisamente por ello, a nadie le sorprendió la noticia de que habían contraído matrimonio 4 años después de aquel primer encuentro, y también en plena pandemia. Y muchos de sus fans se preguntaron cómo se produjo la pedida de mano a la actriz, y fue durante su viaje a Brujas, Bélgica, en el año 2020, ya que Tanerolmes quiso que el momento fuera lo más romántico posible, y pidió matrimonio a S. sobre un bello puente en la ciudad. Y la actriz declaró lo siguiente. Grité sí, Brujas era una ciudad por la que tenía mucha curiosidad, era la primera vez que iba. Fue como un sueño que la propuesta fuese allí. Llegó en un momento que nunca lo imaginé. Y esta gran noticia con la historia, junto con su confirmación del compromiso, llegó por parte del actor cuando él confesó lo siguiente. Estoy comprometido, tengo una relación muy feliz. Si no hubiera habido un brote de COVID-19, ahora estaríamos casados. Nos casaremos en verano del año 2021. Incluso si la pandemia no termina. Esta boda se realizará con muy pocos invitados, y lo romperemos. Y también hay que tener en cuenta que la estación de verano en Turquía es cuando en Sudamérica se vive el invierno, porque los novios finalmente se casaron el 28 de junio del año 2021, en una ceremonia de la cual participaron solo sus amigos y familiares, y la cual se desarrolló al aire libre en la ciudad de Estambul. Entonces, al aire libre, con muy pocos invitados, debido a la situación reinante de la pandemia, el encargado de casarlos fue el alcalde de Estambul. Y los novios impactaron con sus looks, ya que ambos eligieron el color crema. Ella alusió un vestido largo, muy veraniego y escotado, que dejaba buena parte de la espalda al descubierto, y también estaba adornado con pequeños brillantes, y compuesto por algunos transparentes. Y también destacamos que tenía distintas pequeñas capas que daban volumen a la parte inferior. Y para completar su outfit, utilizó accesorios muy discretos y un ramo de rosas blanco. Y por su parte, el actor optó por un smoking de color crudo y un pantalón negro, que complementaba con una elegante pajarita. Y muy felices, los recién casados declararon lo siguiente. Estamos muy felices, debido a la pandemia vamos a celebrar nuestra boda con un personal reducido. Fue lo que dijo él ante los medios de comunicación. Y también agregaron lo siguiente. Queridos amigos, buen trabajo, somos muy tradicionales, ¿qué le vamos a hacer? Fue muy agradable. Disfruten de nuestro hogar. Y por su parte, su ya esposa comentó lo siguiente. Comparto la emoción de Tanner, es un día que hemos soñado y esperado durante mucho tiempo. Tuvimos que esperar debido a la pandemia, pero gracias a Dios estamos aquí ahora. Todo va muy bien, espero que así sea. Y para sumar sobre esta hermosa pareja, debemos decir que hace poco un reconocido periodista turco le preguntó a Tanner sobre la pancita de ese, su pareja. Ya que hacía poco tiempo había compartido unas imágenes en sus redes sociales donde dejaba ver su panza. A lo que Tanner Olmes contestó confirmando el embarazo de su esposa. Por lo que para mediados del año 2022, se espera que el actor y su reciente esposa tengan su primer hijo. Y cabe destacar también que aunque el actor y su pareja mantienen una buena situación económica, donde se pueden dar ciertos lujos como los que ya contamos, esto no fue siempre así. Ya que antes de llegar a la televisión, el actor realizó algunos trabajos temporales que le permitieron costear algunas cuentas como sus estudios. Y entre esos empleos figuraban ser electricista y joyero. Y en la actualidad, Tanner Olmes no solo es un actor turco, sino que también es un músico. Al igual que su hermano mayor, Taylan Olmes, quien tiene una carrera exitosa en la música. El protagonista de Doctor Milagro es vocalista de la banda de música de folk y jazz que se llama Barabar. Y en una entrevista, el actor expresó lo siguiente. Y por último, cerró con una reflexión sobre sí mismo diciendo lo siguiente. Y para ir cerrando sobre su faceta. Como actor, también destacamos que Tanner Olmes es una persona muy responsable. Y se toma todo su trabajo muy en serio. Demostrando así con sus acciones que es un profesional muy comprometido. Y muestra de esto, no es casualidad que cada sentimiento y pensamiento del Doctor Ali Befa haya sido transmitido de una manera magistral por Olmes. Quien interpreta a la perfección al joven que tiene una condición de espectro autista y con síndrome de Saban. Que se luce en la unidad quirúrgica del hospital Berjat, en la ciudad de Estambul, Turquía. Dentro de la famosa novela de Doctor Milagro. Ya que también el mismo actor reveló cómo se preparó para encarar el proyecto del Doctor Ali. Y en sus propias palabras dijo lo siguiente. El proceso de preparación fue muy agradable para mí, porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora es imposible no quedar impresionado. Fue lo que contó Tanner Olmes sobre cómo fue dando vida a su Doctor Milagro. Y además agregó lo siguiente. Leí libros, vi películas o videos, miré charlas TED durante meses. Luego trabajé lo electoral y finalmente hice improvisaciones. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo cómo es la vida de Tanner Olmes. Donde lo podemos catalogar como un actor que vive la vida de manera simple y sin rodeado de mucho lujo. Recordá que si este video te gustó me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y también recordá activar la campanita para ver todos los videos que subamos y que te llegue la notificación de los mismos. Y por último a continuación te vamos a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias!